¿Sin flash? No va a salir nada. ¡Eh, tranquilo! Es la nueva Sony Cybershot. Gracias al poder de controlar la oscuridad de las nuevas Sony Cybershot, toma lo que quieras, incluso con poca luz. Y con su potente zoom de hasta 30X, llega mucho más lejos que los demás. Nueva Sony Cybershot. El poder de la imagen. ¡Gracias!